Gustavo Vallen está con nosotros, el doctor Vallen, concejal por el bloque Integrar. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, desde hace tiempo, ustedes han elaborado un proyecto de ordenanza para que los controles, en lo que tiene que ver con la carga de combustible de las motos, sea más efectivo de lo que es. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata? Bien, el tema es así. Como todos saben, hay una ley provincial que establece, que es la ley de tránsito, que establece, creo que, si mal no recuerdo, el artículo 48.4, que está prohibida la expedición de combustibles a aquellos motociclistas o conductores de motocicletas, de ciclomotores, de triciclos motorizados, de cuatriciclos que llegan a una estación de servicio sin cascos, tanto él como la persona que puede ir de acompañante. Entonces, en este caso, la norma prohíbe la expedición, pero ¿qué ocurre? Muchas veces sabemos, yo incluso lo he visto personalmente cuando me acerqué alguna vez a una estación de servicio, que a veces los empleados cargan igual el combustible. Entonces, desde el Bloque Integral, habíamos pensado y lo plasmamos en un proyecto que estuvo trabajando mucho Nilda Fernández, con la gente del bloque, para presentarlo en el Consejo Deliberante y solicitar que se coloquen cámaras en el sector de los surtidores, las estaciones de servicio, justamente para monitorear que se cumplan esta normativa provincial y que no se le venda combustible a aquellas personas que están cometiendo esta infracción. Que es una infracción leve, pero es una infracción al fin. Y lo que se trata acá es de prevenir futuros accidentes que muchas veces ocurren y que la persona no está protegida debidamente con el casco. Y si bien sabemos muy, todos los que alguna vez anduvieron en moto, entienden que el paragolpe de la moto es uno mismo, no es lo mismo llevar un casco que muchas veces no llevarlo y a veces está en juego la vida en esos casos. Uno puede chocar con casco y a veces, yo he visto gente muerta, pero también he visto gente que por tener el casco se ha salvado. Si bien se ha golpeado, no pierde la vida. Entonces, esto me parece que es importante. Y la idea nuestra era, a través del sistema de protección ciudadana, que se implementaran estas cámaras en las estaciones de servicio. Porque justamente el sistema de protección ciudadana, como muy bien lo indica la ordenanza 3843, en su artículo primero, establece que la función del área es justamente prestar un servicio esencial y complementario con las fuerzas de seguridad, tanto provinciales y nacionales, para el esclarecimiento de aquellos delitos o contravenciones que afecten a la sociedad. Entonces, bueno, un poco esa es la idea. ¿Y qué repercusión puede tener? Porque, bueno, Protección Ciudadana, de alguna manera, ya tiene como ordenada su estructura y su presupuesto también para lo que va del año. ¿Están pensando, por ejemplo, en el año próximo? Bueno, esta ordenanza, obviamente, de votarse, primero, porque hay que lograr los consensos. Nosotros tenemos un bloque donde somos tres concejales y obviamente somos la tercera minoría hoy. Así que tenemos que buscar los consensos necesarios y creo que no es sencillo, pero nosotros lo que pretendemos es instalar el tema, como siempre, que esto se discuta y que se vote algo que tenga relación con esto. Por ahí puede existir la posibilidad de que más adelante, el año que viene, se pueda hacer este tipo de inversión y se pueda aportar esto, que creo que es importante. ¿Supieron de cuántas cámaras estamos hablando en cuanto a la cantidad de estaciones de servicio que hay? No, ese dato no lo tenemos, sinceramente no lo tenemos. Nosotros establecimos instalar el tema y, bueno, después van surgiendo las posibilidades. También es cierto que hay estaciones de servicio que cuentan con cámaras, no digo en la zona de expedición de combustibles, pero que por ahí también hasta se podría llegar a establecer alguna especie de convenio o de trabajo. Sí, la mayoría de las estaciones de servicio cuentan con servicio de monitoreo interno, digamos. Sí, yo he visto, no en Tandil, pero una vez me tocó intervenir por mi profesión de abogado en un hecho delictivo en otra ciudad cercana a Tandil y en este caso pudimos detectar por una cámara colocada en las cercanías de los surtidores una comisión de un hecho. Entonces, me parece que, digamos, todas son cuestiones de conversar y que se pueden trabajar si hay voluntad. El tema es, hay que instalarlo. Después, bueno, veremos cómo seguimos. ¿De quién debería ser el control? Atento a que es una ley provincial. ¿Lo tiene que controlar provincia o el municipio también tiene injerencia? Yo creo que, obviamente, como es una infracción provincial, tendría que ser controlado por provincia, tendría que poder de policía. Lo que entiendo también es que cualquier falta que se comete con la ley de tránsito, digamos, los inspectores de tránsito pueden controlar esto. Por eso que podría haber hasta una competencia concurrente en esto. El tema es el siguiente. ¿Qué ocurre cuando la persona no, 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 digamos, carga combustible y no hay nadie que lo controle? Dependemos solamente del despendedor de combustible. Y bueno, si la persona le carga combustible no tenemos forma de probar la falta, salvo que alguien lo denuncie y lo encuentre en el momento. ¿Algún policía provincial o algún inspector de tránsito? Gustavo, la idea era también extender este tema de las cámaras más en la zona del parque, ¿no? Donde hay un problema con las motos importante. Bueno, eso también se ha conversado. Este proyecto específicamente versa sobre la cuestión de las estaciones de servicio. ¿Y qué pensaban para el parque? Para el parque también estamos pensando algún trabajo. En un momento se habló de la colocación de alguna garita policial, trabajo de patrulleros, que en eso lo está haciendo Protección Ciudadana de alguna manera, ¿no? No digo colocación de garita, sí, pero sí han hecho controles y han hecho algunos trabajos con patrulleros, que lo he visto yo en los fines de semana, pero no sé si ha dado el resultado requerido por los vecinos. En un momento también se habían colocado reductores de velocidad, pero esos reductores son de plástico y muchas veces se rompen. Y algunos los arrancaron. Sí, y los han arrancado y uno también ve que por ahí eso para las motos, que es la que más problemas causan a la gente de ese lugar, no es tampoco la mejor solución. Porque por ahí uno en la moto lo sortea más fácil o se suben por la vereda. Es un tema bastante complicado, más que una zona muy abierta. Está el Parque de la Independencia ahí, con lugares para andar en moto, que se pueden ir por cualquier lado. ¿Cómo está la relación con la gente de Protección Ciudadana, bueno, después del cruce, sobre todo, de Nilda Fernández, con de la Magión en el Consejo Deliberante? Bueno, nosotros después de esa reunión que tuvimos con el secretario, no hemos vuelto a tener ninguna intervención, digamos, en el sentido de que no nos hemos juntado con él, ni tenemos ningún trato posterior a eso. Simplemente la relación está, yo entiendo que está tensa, porque nosotros hemos cuestionado muchas de las políticas que se hacen desde ese área, y creo que yo, en algunos casos, con criterio, con elementos como para trabajarlo, y no hemos recibido las respuestas que uno creería que son las que se deben dar. Fundamentalmente de aquí surgió un tema de un inmueble que está alquilado, que se está pagando. Bueno, eso fue un tema también que nosotros hemos insistido mucho. Por lo tanto, el expediente ese estaba en el área de interpretación de asuntos legales, que es una comisión que tiene el Consejo Deliberante, que trata la parte legal, que estaba el expediente ahí, y ahora lo ha pedido por escrito el secretario del área. Bueno, veremos para qué lo pidió y cuál es el sentido. Lo ha presentado un escrito en unos días, porque los concejales de esa comisión de la oposición insistimos en que si iba a retirar el expediente, que lo hiciera por escrito, bueno, se ha dejado una nota y lo ha llevado al expediente, al área del Ejecutivo, a su área, para hacer alguna cuestión referida a ese inmueble, aparentemente que, bueno, veremos qué es lo que reformula o reconduce la Secretaría. Bien, da la sensación que, como estaba ese expediente, no iba a ser aprobado en el Consejo. Yo entiendo que no, por lo menos nosotros, los que somos opositores, puedo hablar por el bloque mío, no lo íbamos a aprobar, he escuchado algunas opiniones de otros concejales de Unidad Ciudadana, por ejemplo, algún concejal me ha manifestado que tampoco lo votaba, no sé, creo que va a ser la opinión del bloque, porque Iparraguirre también ha estado en esa reunión, y también él sugirió que, y de la mayoría, pidía el expediente por escrito, como lo hizo el concejal Llano, lo hice yo, lo hizo Nilda Fernández, entonces creo que estamos en eso en sintonía, si bien somos bloques de distintos partidos, me da la impresión que nosotros estaríamos votando, no votando este proyecto, pero obviamente lo puedo garantizar por el bloque nuestro. Sí, pero yo lo preguntaba, más que nada por el bloque oficialista, me da la sensación que si hubieran tenido los votos, esto ya se hubiera votado. Seguramente, lógico, si ellos tienen, con los votos que tienen, si toman todos los concejales en su conjunto, sí, y lo que ocurre es que por ahí también ha habido algún cuestionamiento de concejales de su propio bloque a este proyecto. Entonces, como esto no está claro, el Ejecutivo habrá decidido mejorar el proyecto, presentar otra cosa, no sabemos ahora por lo ha pedido el Secretario y no tenemos todavía... ¿Esto fue ahora en...? Fue la semana anterior, en la reunión que hubo en interpretación de asuntos legales, se hizo este planteo y se presentó este escrito pidiéndolo, ha sido en estos días. Una de las hipótesis que se manejaban, o algunos concejales pedían que los dueños de la propiedad tomaran lo que ya se pagó en alquiler como parte de pago. Si eso ocurre de esa manera, ¿se facilitaría la aprobación? Eso sería un tema discutirlo y es probable que por ahí pueda dar lugar para que se converse esta cuestión y se vea con otros ojos el proyecto. Sinceramente, a nosotros nos pareció que en este momento prever una opción de compra en dólares, como lo hace este convenio, y estar pagando alquileres y hace 8 o 9 meses que el lugar está intocado, es decir, no se ha realizado ninguna obra, no tenemos idea tampoco cómo se van a costear las obras que refiere el contrato, ni si hay presupuesto ya pedido, si hay plazos también, porque esto es importante. Y bueno, nosotros cuestionamos todo este andamiaje contractual. Ahora, si ellos vinieran con otra propuesta, bueno, entiendo que tendrían que mejorar esta, porque esto ya está firmado, sería cuestión de evaluarlo, no puedo decir ni que sí ni que no, porque no conozco, si eso pasara, qué podrían opinar el resto de los concejales, pero abriría otro marco de discusión, me parece que no sería malo que esos alquileres se tomen en cuenta, que además el intendente lo dijo, yo creo que mal informado o le han dicho algo que no era así. El intendente en algún momento dijo esto, que eso se... Yo leí en un medio, creo que fue en el diario del multimedio, en donde él había manifestado que estos alquileres se tomaban en cuenta. Yo creo que ahí le han dicho algo que no se condecía con lo que está firmado. Correcto. Gustavo, le agradecemos mucho que se haya molestado hasta acá y bueno, veremos cómo sigue el proyecto este que ustedes han presentado, a ver si tiene tratamiento sobre tablas. Bueno, esperemos y te quería agregar una cosita más, si me permitís. Quería anunciar un tema que me pidieron desde el bloque los secretarios, el concejal Mauricio D'Alessandro está trabajando en un proyecto que lo van a presentar en estos días, que refiere al tema de discapacitados en los micros, de facilitar unidades, de paulatinamente generar un recambio que tenga herramientas como para que a aquellas personas discapacitadas les sea más fácil el acceso al transporte público. Unidades de bajo piso, de piso bajo... Y buscar, el proyecto refiere a buscar las herramientas que se requieren en este caso, no conozco en profundidad cómo son los micros que prevén este tipo de cuestiones para discapacitados, pero lo que se busca es eso, buscar, será otro tipo de puertas o tener escalones de mejor acceso o alguna vía que puedan subir las personas discapacitadas. Tanto subir como bajar del micro. Inclusive mismos asientos también habría que preverlos. Sí, digamos, en Buenos Aires por ahí estamos acostumbrados a ver ya la mayoría de los colectivos adaptados con esas características. Bueno, eso es lo que nosotros estamos trabajando y fundamentalmente el autor de este proyecto es el doctor D'Alessandro. Gustavo, gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. El doctor Gustavo Vallen, concejal de Integrar, contándonos aquí sobre varios temas. Pausa, ya seguimos.